qué tal amigos una vez más el bombi tuber chalateco buenos señores en esta ocasión les quiero mostrar una reparación que hice en un balcón en una casa ya que anteriormente yo ya había puesto en este metal que estoy removiendo acá y las personas que llegaron para poner un barandal que se suponía que iba a ser el original removieron y me destrozaron el metal razón por la cual me tocó para remover todo el metal alrededor del mismo balcón así que para este caso tuve que remover todo el metal como ustedes pueden observar aquí en este vídeo que les estoy mostrando todo pero todo justamente el metal tuve que removerlo del balcón ya que este balcón tiene aproximadamente 5 pies de ancho por 15 de largo tuve que conseguir nuevamente metales nuevos para empezar a preparar tuve que limpiar todo lo que hice una pequeña demolición en todo alrededor de lo que es este balcón para poder sujetar nuevamente el metal del cual estuve removiendo también otra de las cosas es que a partir de acá a partir de este momento anteriormente yo ya le había puesto una capa de cemento de producto impermeable cemento impermeabilizador del cual esto no permitía que durante toda la temporada de lluvia el agua tuviera paso hacia el nivel de abajo por esta justa razón es que no hubo ningún problema de líquido durante toda la temporada de lluvia dicho esto también ya una vez que me di paso a limpiar tuve que estar utilizando distintas máquinas para dejar todo completamente difícil ya que no quería causar ninguna molestia en lo que es la propiedad que me cuento quería presentar mi trabajo muy satisfactoriamente ser lo más profesional posible ya que es una de mis metas ya una vez que tenía removido todo lo que es el metal ya tenía listo los nuevos metales que yo iba a estar poniendo en el mismo lugar de esta manera me di la tarea a empezar a medir desde el punto de la pared hacia lo que es la parte de afuera en la esquina de lo que es el balcón ya que un poco de tiempo me tocó llevar para poder remover el metal viejo y poner metales nuevos así que en todo este trayectorio de tiempo estuve aproximadamente perdiendo dos días de mi trabajo ya que en este caso tendré que modificar un poco lo que es el metal para poderlo sujetar justamente en la madera también otra de las cosas es que de esta manera como lo iba haciendo quedó pero perfectamente bien a escuadra todo el trabajo ya que después nuevamente tenían que llegar los muchachos del barandal a poner un nuevo barandal el cual iba a ser uno de los diseños más bonitos que yo he mirado en los barandales para balcón así que señores a partir de acá ustedes van a ver algo muy distinto a como yo lo dejé así que ahí está justamente el metal todo puesto hacia lo que es el alrededor de todo el balcón después de todo esto yo iba a dejar un tiempo porque lo iba a dejar justamente con una capa de cemento para cubrir todo el metal y regresaría hasta cuando ya los señores del barandal regresaran a hacer su respectiva instalación también otra de las cosas es que me tocaría hacer la respectiva reparación de lo que es el barandal que llegaron a remover los señores de antes en la parte en el face de este balcón tuve que demoler con estas máquinas para poder echarle una capa de cemento de estaco tuve que cambiar todo lo que es el papel el alambre porque si ustedes miran el agujero que está en la parte izquierda de su pantalla pueden mirar los agujeros que quedaron a causa de la remo de la removida o de la remoción del barandal anterior todos esos agujeros tenían que ser rezanados con papel nuevo y así que tuvimos que remover todo el estaco viejo y poner papel nuevo y alambre nuevo para toda la superficie del face de este barandal de este balcón así que viene lo siguiente nosotros le pusimos papel nuevo a todo este todavía es el papel viejo pero así es como nosotros ya lo teníamos todo descarchado de todo el cemento que habíamos sacado dicho eso pocos días después ya lo teníamos con la primer mano de cemento el scratch and brown que se llama íbamos emparejando poco a poco a modo de dejar completamente parejito el face de lo que es el balcón unos días después trajeron el nuevo barandal y nosotros empezamos a preparar para hacer lo siguiente que van a ver a continuación bueno pues aquí ya le venimos sacando lo que es el desnivel vamos dejando empotradas toditas y cada una de las barras de hierro como se puede observar ahí y esta estamos tratando de dejar el mismo nivel de las marcas que hicimos anteriormente estas las estamos ocupando para que justamente tenga la altura desde acá hasta aquí el nivel de lo que es el barandal y otra de las cosas es que después de este vamos a estar dándole seguimiento con lo que es la fibra de vidrio y luego la textura cual va a ser completamente lisa lisa así que pues ahí vamos bueno pues aquí ya vamos sacando lo que es completamente todo el desnivel para este balcón y pues ahí pueden mirar ustedes que vamos dejando completamente todo bien parejito bien listo para que a la hora de poner la fibra de vidrio pues no nos va a costar y otra de las cosas que quiero mostrarles miren tiene desnivel justamente para lo que es la parte de abajo así están las salidas los escape los metales como le quieran llamar y pues ha costado mucho porque hay que irle metiendo cemento justamente ahí entre medio de todos los barrotes miren a todo alrededor así como se mira ahí pateando todo bien empotrado y pues ahí vamos dejando desnivel todo para allá bueno otra de las cosas de las cuales hicimos ya una vez que el cemento estaba completamente seco es empezar a ponerle fibra de vidrio a todas y cada una de las patas rodeando con esta misma para que quede completamente fuerte el cemento que se le puso aquí tenemos ya una de las partes que vamos a estar poniendo tenemos el base y miren acá ya les puedo mostrar un poco ya que me agarró la tarde pero les puedo mostrar como ha ido quedando completamente bien sujetada la fibra de vidrio hacia lo que es la superficie del cemento luego les voy a estar mostrando como ha ido quedando luego después de que el cemento como pueden ver ustedes estaba reventado pero con la fibra de vidrio no vuelve a suceder nada de lo que ustedes imaginan cero reventaduras así que así es como lo llevamos bueno pues ya una vez que tenemos la fibra de vidrio en todo lo que es la superficie del balcón hoy vamos a seguir con la segunda mano de lo que se trata la sílica para poder emparejar todo completamente y así borrarle todas estas líneas que se logra notar ahí todavía para que quede completamente lisito la presentación así que pues lo que vamos a hacer bueno ya una vez que estamos aquí arriba tenemos la sílica y se le va poniendo con la brocha justamente en todas y cada una de las patitas que tiene el barandal lo tenemos cubierto con papel para no pasarnos en lo que es el barandal ya que es un barandal nuevo y muy bonito diseño miren entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir poniéndole la sílica en todas y cada una de las patitas aprovechando llegar hasta la orilla donde está el metal de esta manera pues ya aquí también ya le pasamos la primera mano con la llana traemos corte parejo vamos a echarle a todo lo que es la superficie de este balcón ahí lo llevamos bueno pues ya lo dejamos con la primera mano de sílica esta es la primera mano casi que es para empezar a emparejar todas las partes que tenga un poco imperfectas ya con la segunda y la tercera pues para quedar completamente lícito bueno pues ahora entonces ya una vez que llegamos está completamente seco lo que es la primera mano que le hemos aplicado y pues aquí pueden observar ustedes como está completamente bien duro bien ya una vez que tengamos todo lo que es la segunda mano vamos a supervisar todo lo que es la superficie del piso a ver que esté completamente lícito como lo quiere el cliente y pues de esa manera pues ya vamos a ir buscándole terminación posiblemente después de esta vamos a poner una y posiblemente con la tercera va a quedar a punto así como lo quieren de liso en caso que no pues ocuparíamos darle una cuarta mano para que quede completamente lícito y parejito así que pues vamos a ver la otra bueno señores miren ya terminamos de remover todo lo que es el papel y el tape esto lo hemos estado haciendo para dejar completamente libres todita las patitas del barandal miren así como pueden ver ustedes entonces ahora lo que estamos haciendo es escrapeándole para darle una última mano más de silica y esta se la vamos a dar de puro silica 90 y esperamos de que con este ya sea la última y pues va a quedar completamente bien finito todo lo que es el piso vamos a ver qué decide la dueña si podemos empezar ya a pintar o requiere una mano extra así que pues continuamos bueno si poteja ahora sí ya con esto le damos la terminación estamos poniéndole un color que se llama chic grey aquí pues a simple vista se mira que es un color blanco pero pues ya en el ejemplo que nosotros trajimos el color dice gris menciona lo gris es un color gris blancos oa pero aquí ustedes pueden observar ya tenemos completamente ilícito la superficie no tenemos ninguna may venas no hay imperfecciones en el piso y pues ya con la primer mano se va a notar alguna que otra pero eso ya se va a borrar con la segunda mano y pues hay que removerle todo lo que es el tape que le pusimos nuevamente ya le vamos cortando aquí por todos lo que son las patitas vamos dejándole de una sola vez para empezar a rodear todito lo que es el balcón y así de esta manera pues irlo entregando así que pues vamos a continuar cortando y a rodearlo una vez bueno señores así es como justamente ha quedado con la primer mano de pintura déjenme decirles que esto se mira completamente bien bonito miren una textura completamente bien lisita solamente se alcanza a mirar el rostro de la pintura que va a empezar a secar pero pues por el momento lo vamos a dejar con una mano le vamos a dar las dos manos hoy el mismo día para que esto aparte como se mira ahorita quede mucho más mejor así que pues regresamos un par de horas más tarde ya una vez que la pintura estaba seca comenzamos a remover todo lo que es el tape que estaba protegiendo a las patitas de las manchas de pintura y le tuvimos que remover todas y cada una de ellas con mucha delicadeza con mucho cuidado para no lastimar lo que son partes de la pintura del barandal así que de esta manera ya una vez que le dimos terminación a todas y cada una de ellas tuvimos que hacer lo siguiente darle la segunda mano de pintura con muchísimo cuidado para no manchar las patitas de este barandal ya que siempre hay que hacerlo con cuidado y así como ustedes observan en esta parte del vídeo lo hicimos así muy delicadamente todas y cada una de ellas para remover el tape ya que éste estaba bastante bien sujetado y aparte de eso tenía costra de cemento anterior pero nosotros como con siempre la dedicadeza y dedicación a hacer un trabajo muy bien hecho y perfecto hemos dejado todas y cada una de las patitas así como ustedes alcanzan a mirar aquí en la terminación de ésta ahí está este fue el resultado sacamos muchísimo en basura muchísimo papel ya una vez que habíamos removido todo el tape de todas y cada una de las patitas solamente nos quedaba por remover el tape que estaba pegado al metal de el barandal por el lado de afuera y 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 bueno señores esto ha sido todo por el día de ahora así de esta manera es como nosotros ya dejamos terminado listo y entregado este lindo y bonito balcón del cual ha quedado una superficie completamente bien liso parejito bien bonito bien dedicado a hacer un buen trabajo así que señores todas y cada una de las patitas del barandal también quedaron completamente con un acabado muy bonito nada más quiero decirles les agradezco por haber mirado este vídeo hasta el final y nos vemos a la próxima en un vídeo más de el bombituber charateco adiós y y y y y y y